Centro Comercial Portales El Centro Comercial Portales se encuentra ubicado en la Calzada Gómez Morín, número 1955, Pacífica Residencial, en Mexicali, Baja California. Da servicio a los habitantes de las colonias cercanas como son Hacienda Los Portales, Fraccionamiento Hacienda La Encantada, Fraccionamiento Barcelona, Villas del Rey, entre otras. Se encuentra cerca de la Calzada Manuel Gómez Morín y Calzada de las Haciendas. Dentro del Centro Comercial podrás encontrar la tienda El Florido, Abarrotes y Carnes. Tiene un flujo aproximado de 40.000 clientes al mes. Contamos con un amplio estacionamiento, así como espacios para personas con capacidades diferentes. Locales disponibles para renta con superficie desde 80 hasta 120 metros cuadrados, con opciones para dividir los locales. Forma parte de la mejor plaza de la zona.